Tu afición, reira, y tu baila, la mejor, reira, que pueda nacer, reira, con su voz, reira, ayúdala, reira, alcanza, reira, la meta final, reira, vive el mundo sin firmes milares, entre templos que no tiene paz, en templos que no tiene paz, en templos que no tiene paz, en templos que no tiene paz, la mejor, reira, y tu baila, Continuamos, Mérida, su lugar es, Mérida, lo metamos, Mérida, que se dará fe, Mérida, con su voz, Mérida, ayudará, Mérida, al saltar, Mérida, la patina, Mérida, con su campo de temer a velar, Mérida, tu bandera, tu bandera, tu bandera, un muchacho con fuerza romante, por el triunfo tal, mi lugar, San Cullero, formando bandera, de elegancia y fin de paz, Mérida, para ti una feliz primavera, Con el grito del triunfo, Pilar, la visión, Mérida, su lugar es, Mérida, la mejor, Mérida, que pueda nacer, Mérida, con su voz, Mérida, ayudará, Mérida, al saltar, Mérida, la patina, Mérida, 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 a la visión, Mérida, la patina, maación, Mérida, lo metodo, Mérida, y fin de paz.